Diciendo que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en Marcos 12, versos 29 al 31. El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Amar al infinito y omnisciente con toda la fuerza, la mente y el corazón, representa el más alto desarrollo de toda facultad. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente, y el alma, se ha de restaurar la imagen de Dios. Como el primero, así es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor exige devoción del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y nuestros semejantes. Y este servicio, al mismo tiempo que hace de nosotros una bendición para los demás, nos imparte la mayor bendición a nosotros mismos. La abnegación forma la base de todo verdadero desarrollo. Por el servicio abnegado, obtenemos la más alta y elevada cultura de toda facultad. En el cielo, Lucifer deseó ser el primero en poder y autoridad, quiso ser Dios, tener el dominio del cielo, y con ese fin, ganó a muchos ángeles para su bando. Cuando esta hueste rebelde fue echada de los atrios de Dios, la obra de la rebelión y del egoísmo continuó en la tierra, tentando a nuestros primeros padres para que se entregasen a la complacencia propia y la ambición. Satanás consiguió su caída, y desde entonces hasta el momento presente, la satisfacción de las ambiciones humanas y de las esperanzas y deseos egoístas ha reportado ruina a la humanidad. La transgresión de la ley de Dios dejó desgracia y muerte en su estela. Por la desobediencia se pervirtieron las facultades del hombre, y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza se debilitó de tal manera que le resultó imposible resistir al poder del mal. El tentador vio que se cumplía su propósito de estorpar el plan divino de la creación del hombre y de llenar la tierra de miseria y desolación. Los hombres habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos. A nosotros ahora corresponde decidir colocarnos en las manos del Creador y ser restaurados a su imagen, hacer a un lado a Satanás y ser vencedores para vivir la eternidad en dicha, gozo, paz y amor. Deseo que su fe, confianza y amor por el Santo Dios Eterno crezca cada día y le bendiga abundantemente.